¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, como dice el título del vídeo, si pierdo aunque sea solo una vez, el vídeo se acaba. Voy a dejar un poco el volumen, así que comencemos con esto. Si pierdo aunque sea solo una vez, en un solo nivel, el vídeo se acaba. Y como decía, directo en Alam si se dan cuenta, en vez de decir, En vez de decir, ya chicos, antes de empezar el vídeo, se suscriban al canal, denle like al vídeo antes de que empiece. Comenten algo positivo en el vídeo, para sorteos de la Nintendo Switch, más un box de filmes. Si se dan cuenta, se me va laggeado, creo que la grabación que hace que el geométrico se me vaya laggeado. Siempre tengo la costumbre de seguir el fondo aquí, ¿te imaginas un nivel que esté basado en el fondo de aquí? Aquí. Mira, voy a por las monedas. Hace tiempo me había pasado Time Machine, así que cuando llegue Jump, pero Time Machine será algo muy complicado. Tiro Espina a la primera. Perdónenme si no hablo mucho. Aquí tengo concentración activada. Tiro Espina. Ahí está. Ya. Ahora equipo arriba, 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 arriba. ¡Ay, no! Ya. Ya. Buenas noches. Vamos,åtada. Gracias por ver el video.